Yo la miro con mil maricias y ella no puede controlar Es raíz de su cinturita, mami, que no tiene igual Y yo digo, sí, sí, y ella dice, dos, dos Y yo digo, sí, sí, y ella dice, dos, dos, tres, tres Vale, la cintura, mamá, mira, que yo no puedo más Ese es ese 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 da mamá, mira que ella no puede controlar No, 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 la cintura, mamá, que ella no tiene igual De la cintura, de no behem más Que ella no tiene igual Eh, có. Sí Ja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!